Muy buenas a todos mis queridos suscriptores, bienvenidos a un nuevo video de Chris Play Pues bueno, recuerda dejar tu like si te gusta el video, que por cierto a mi me ha habido muchísimo Y como siempre, gracias de antemano Bueno chicos, volvemos al modo carrera del Real Madrid Como ven, tenemos un partido contra el Eti de Bilbao Y ya estamos a dos puntos del Barça, la verdad es que este año la liga está mucho más igualada Ya les dije yo que este año, al subir el nivel y al dejar que el Barça fichara a buenos jugadores como fue Goxe Que seguramente les está ayudando a jugar mejor en liga Pues el Barça no ha perdido ni un solo partido, ni siquiera ha empatado Ha ganado todos los partidos y nosotros hemos empatado uno contra el Eti de Madrid Así que nada, vamos a jugar contra el Eti de Bilbao Y vamos a intentar recortar puntos al Barcelona Porque esta temporada yo veo que va a estar muy muy igualada chicos Y bueno, va a haber mucha más competitividad que la temporada anterior También en la plantilla, como ven este año tenemos tres buenos delanteros Como son Rodrigo, Luciano Vieto y Sikovic Que es una promesa, pero ya no tan promesa Es una promesa que promete mucho, que ya es un jugador medio hecho Tiene 78 de media Me lo está haciendo muy bien Yo creo que, no sé, creo que tiene nivel ya para ser titular Pero bueno, los tengo que turnar Nada, partido contra el Eti de Bilbao Y como les estaba diciendo en la plantilla Voy a intentar rotar mucho a los jugadores ¿Vale chicos? Porque la verdad tengo una plantilla muy amplia Y lo que voy a hacer es turnar, ¿vale? No tengo una plantilla titular Ahora mismo casi todos mis jugadores, pues son, por decirlo así Son jugadores de rotación, ¿vale? Menos algunos como Cristiano, Gareth Bale o Ramos ¿Vale? Son los únicos así fijos en el once Nada, comenzó el partido en el Santiago Bernabéu Y ahora toca el Atleti de Bilbao Pelota que lleva Cristiano Ronaldo Viene el bicho el portugués Pelota para Luciano Vieto Viene el argentino Viene Vieto Pelota para Marco Roy Viene el alemán Roy Para Yature Yature muy bien para Gareth Bale Gol, 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 gol Gol de Gareth Bale Bueno, que jugador del Real Madrid Bueno, la definición de Gareth Bale Con que tranquilidad Bale Y el pase a Yature muy bueno Bueno, el desmarque de Bale Que bueno, porque estaba ya esperando Y después, bueno, como definió Con un sutil toque Colocadito al palo Bueno, ni se puso nervioso Gareth Bale Definió así de primeras Y bueno, chicos Se adelanta el Real Madrid en el marcador Real Madrid 1 Leti Bilbao 0 Pero, bueno Esperemos que el Barça empate o pinche hoy Porque creo que nos pondríamos líderes Por el gol a veraje Creo que llevamos más goles que el Barça Nada, pelota que lleva la Leti Bilbao Pelota que lleva Beñato Qué bueno el robo de Toni Kroos Pelota de Luciano Vieto Luciano Vieto para Marco Roy Qué bien el alemán ¿Cómo está jugando Marco? Viene Marco Roy Gol, 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 gol Gol de Marco Roy Bueno, qué golazo de Marco Roy Con la pierna izquierda Y bueno Jugador del Real Madrid Que fue más error Del Atleti Bilbao Aunque nada Luciano Vieto me está aportando Algo en la delantera Parecido a Karim Benzema Quiero decir En el Real Madrid Karim Benzema Aporta más juego que goles Y Luciano Vieto Me está haciendo prácticamente lo mismo Me está aportando más juego que goles Luciano Vieto Así que nada La lleva el Real Madrid ¿Cómo estamos jugando hoy? Por cierto Pelota de Marco Roy Es que Roy Es que Roy marca la diferencia Sin duda alguna Pelota del alemán Se va Roy se mete por el medio Pelota para Gareth Bale Bale para Cristiano Ronaldo Se escora un poquito Gol, 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 gol Gol de Cristiano Ronaldo El pichichi de la liga Bueno, menudos arranques Tiene Cristiano Ronaldo En liga y en todo O sea, la realidad es igual Tiene unos arranques geniales Después va bajando un poquito Pero en el juego es igual O sea, los primeros partidos Siempre me lo hacen muy bien Me deciden los encuentros Pero bueno En las últimas dos temporadas Hay que decir Que Cristiano Ronaldo Siempre me ha bajado un poquito En los últimos meses No sé por qué ¿Vale? ¿Será que el juego lo tiene así? Pero es que es mucha casualidad Que la realidad y en el juego Sea igual Así que nada Se ranuda el encuentro Y bueno Le estamos dando un bañito Al... Bueno, un baño Un baño normal, ¿no? Estamos jugando mejor que Leti Bilbao Nada, pelota que lleva la Leti de Bilbao Pelota de Guillermo Bien el canterano Guillermo la tiene Pelota para Beñat Beñat, ojo Beñat Se queda solo Beñat Gol Del Atleti de Bilbao Metió el ex del Betis Beñat Y bueno La verdad que este gol Pues fue un poco de gratis Por decirlo así Vale, digo de gratis Porque Le estaban tocando Por lo menos se quedaron Como 5 o 6 minutos Tocándola sin parar Nadie se las podía quitar Nadie Nadie le podía quitar Al balón a Leti Bilbao O sea, son cosas del FIFA Que cuando se ponen a tocar La idea es que no se la quita Sabes, bueno Me van a marcar O sea No sé por qué Pero bueno Pelota que lleva el Real Madrid 77 de juego Busca el cuarto El equipo de Ancelotti Pelota de Ya, ya Tú le recorta El corto Marfil año Qué penalti de libro Le acaban de hacer a Marco Y bueno Clarísimo el penalti Y nada Va a tirarlo ¿Quién si no? Cristiano Ronaldo Ahí va el bicho Ahí va el portugués Quiere hacer su segundo gol hoy Va Cristiano Ronaldo Vamos a ver Dónde la tira Cristiano Y gol Casi se la para Iraizos Pero bueno Estuvo muy listo Cristiano Ronaldo Bueno Creo que no es Iraizos El portero Creo que era otro Pero bueno Creo que es Iraizos Iraizos es el portero De la realidad Supongo que aquí también Aunque llevemos ya Tres temporadas Nada Gol de Cristiano Ronaldo El 4-1 El marcador El Real Madrid Que se va a llevar Los tres puntitos Y nada Cristiano Ronaldo Que está en un plan estelar ¿Vale? Espero que siga igual Me ha bajado un poquito Lo que es la mentalidad ¿Vale? Pero bueno Lo demás sigue igual Eso me alegra ¿Vale? Porque la mentalidad Después de todo No importa tanto Mientras no vas en tiro En regate En velocidad Y esas cosas Yo estoy contento Así que nada Terminó el partido Ganó el Real Madrid Se lleva unos tres puntitos Y esperemos que el Barça Haya pinchado Bueno Haya sí es Haya Últimamente He de decir Que he dicho Haya En vez de Haya ¿Vale? Es un error mío Son errores que tenemos ¿Vale? Sinceramente no sé Sé que se dice Haya Y no Haya Pero no sé por qué lo he dicho Son cosas raras Nada Tenemos partido con las selecciones Y nada Estos partidos yo los simulo ¿Vale? No los juego Porque bueno Me parece un poco perder el tiempo No son clasificaciones Este es el modo carrera Del Real Madrid Nos da Alemania He dicho que lo único Que voy a jugar con Alemania Va a ser Eurocopas Y Mundiales Pero los partidos de clasificación Está claro que no Si no nos clasificamos simulando Pues No sé Sería un poco fracaso Pero es que no es culpa mía Con el equipazo que tenemos La verdad Así que nada Partido contra Slovenia Y perdemos contra Slovenia Creo que era Pues lo va aquí Nada Partido contra el Elchi Después dentro de dos días Partido contra el Tottenham Hotspur He renovado aparte Jugadores que me estaban pidiendo Salario No sé por qué Jugadores que ni juegan Como de Tomás Pero bueno Les renuevo para que no Para que no me estén dando la brasa Básicamente Así que nada Partido contra el Elchi Partido importantísimo Chicos La verdad que el Barça no pincha ¿Vale? Y este partido hay que aprovecharlo Ahora vamos a ver la clasificación Cuando empiece el partido Porque no sé si ha pinchado Bueno Este partido va a jugar Zikovic de titular ¿Vale chicos? Abner y Sí Zikovic y Abner Van a ser las sorpresas En el once ¿Vale chicos? ¿Por qué Abner? Bueno Abner La verdad es que ahora Este año tiene mucha más competencia Quiere a Gallá Bueno Se fue con entrada Pero está Gallá Gallá pues es más top que Abner Hay que decirlo Y nada Este año pues la verdad Que voy a intentar rotar A todos los jugadores un poquito ¿Vale chicos? Porque la verdad es que Si dejara solo un once ¿Vale? Y cambiara dos o tres jugadores Nada más Pues la verdad es que Desperdiciaría muchos jugadores ¿Vale chicos? Y no es la idea Así que nada Ah He de decir de que Marco Reus Pues nada Es que se va a ganar El puesto titular al final Porque es que de verdad Juega él y es otro equipo Bueno El Barça no Pincha Ocho partidos seguidos sin perder Y de hecho Ocho partidos seguidos ganando Increíble lo del Barça Nada comenzó el partido En el estadio Martínez Valero de Elche Y ya la lleva el Real Madrid Minuto 20 Juego pelota de Sterling Se crió por el centro Vinerraja en Sterling Se va Sterling Nada se la roban Y ojo Gol Bueno chicos Esto coales ha pasado Me ha pasado muy pocas veces Pero Bueno me ha pasado Para ser un error así del FIFA Me ha pasado Sí varias veces Bueno Error del FIFA Aunque diría que esto es la realidad Pasado Así que no me parece tan fallo El FIFA Pero bueno Error gravísimo del portero Y encima le dan el El gol al O sea el defensa O sea es como si tuviera la culpa En realidad la culpa es del porteo Por no controlar Nada Primer gol del encuentro 0-1 Le daríamos medio gol a Sterling Pero bueno Como fue gol en propia Así que nada Pelota de Raja en Sterling Hoy está jugando Después de la lesión Pelota de Marco Reus Viene el alemán Se quiere meter Reus Como la liga el alemán Viene Reus La puede colgar Viene Reus La cuelga Sikovic Gol 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 De Rikairo Sikovic Bueno chicos Es el delantero Que más goles lleva en mi equipo Como lo oyen Ha jugado Tres veces Bueno El triple de veces menos Que Luciano Vieto Rodrigo Y está Lo está petando Sikovic La verdad es que Lleva ya Cuatro goles En mi equipo Ojo eh Cuatro goles En nada En tres partidos Nada Pelota que lleva Cristiano Ronaldo Ya estamos en la segunda parte Sikovic quiere el segundo Y Cristiano quiere su primero Viene Cristiano Ronaldo Lo puede colgar Viene el bicho Viene Cristiano Llega a línea de fondo Pelota para Sikovic Gol 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 de Reus Sikovic Su segundo Tanto en el encuentro Y ojo chicos Ojo a lo que voy a decir Cinco goles En liga Ojito eh Cinco goles en liga Es nuestro segundo máximo goleador Sikovic Y os lo digo Ha jugado tres partidos Sikovic O sea ha jugado Eh Es que que son tres partidos Si ha jugado Estamos ya en la jornada Ocho Y Luciano Vito ha jugado otros tres Y Rodrigo otros dos O sea No se Lo de Rikairo Sikovic Es impresionante De verdad es que Me está demostrando Que se merece un puesto Vale Aún así voy a seguir dando minutos A todos Pero la verdad es que Sikovic Lo está haciendo genial Y diría que es de los Cinco mejores goleadores De la liga eh O sea que Flipante chicos Nada 0-3 Nos llevamos unos tres puntos Y esperemos que el Barcelona Ya ha pinchado para cogerle ¿No? Porque la liga cada vez Está más difícil Aunque nuestro equipo Es muy competitivo Recuerden que esta temporada Hemos hecho muchos fichajes Y pues el equipo Está muy competitivo Bueno Está muy competitivo En ganarse un puesto Y también en liga Porque quiera que no Los suplentes son buenos Si los titulares están bien Nada Partido de Champions Y recordar que el primer partido Eh no El primer partido no El segundo Pinchamos contra el Celtic 3-3 Después de ir ganando 0-3 Los que vieron el capítulo anterior Se acordarán Vale chicos Y la verdad es que ese partido Me dolió Porque íbamos ganando 0-3 A un equipo no muy No sé En comparación con el Real Madrid Pues no No sé O sea el Celtic con el Real Madrid No hay comparación Pero bueno Yo ya avisé que era un equipo peligroso Nada Partido contra el Todran Hospur Y bueno chicos En este partido He puesto a Berratti He puesto a Desiglio He puesto a Rodrigo Vale Rodrigo Que todavía no me ha metido un gol La verdad es que Rodrigo Me ha decepcionado en ese sentido Pero bueno Hay que darle tiempo Después de todo Estamos empezando la temporada Y a lo mejor Rodrigo Me hace un partido bueno Y ya empieza a subir Por decirlo así Rodrigo Así que nada Tenemos que ganar este encuentro Vale chicos Si queremos ponernos primeros de grupo Así que nada Va a arrancar el partido Porque el Tottenham es primero Nada Pelota que sacó el Tottenham Hospur El ex equipo de Gareth Bale Que hoy se va a enfrentar al Bueno a Bale No Bale se va a enfrentar al Tottenham Hospur Ojo la jugada del Tottenham Hospur Pelota de Hotbill Hotbill para Capoe Capoe para Charlie Charlie para De Bayer Para Don Daker Casillas Casillas va a jugar Casi toda la Champions Por decirlo así Así que nada Que ocasión acaba de tener El Tottenham Hospur A De Bayer El ex del Real Madrid Recuerden que De Bayer Estuvo en el Madrid Nada Saque de bando para el Madrid Pelota que lleva Isco Viene Isquito Larco Pelota para Rodrigo Viene Rodrigo Se mete por dentro El delantero español Pelota a Rodrigo Tira el rechazo Se le cae a Bale Gol, 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 gol Gol de Gareth Bale Bueno Le mete a su ex equipo Gareth Bale Y no pide perdón Bueno, como No sé Como es un partido importante Pues que más le da Gareth Bale Así que nada Mete Gareth Bale Bueno, Rodrigo Que pena que está un poquito agafado Con el gol La verdad es que Rodrigo Pues Se no ha tenido mucha suerte Estos últimos partidos He de decir que ha tenido Alguna ocasión que otra Aunque no se las ha buscado He de decir que Le ha costado un poquito a Rodrigo Le está costando adaptarse todavía Al Real Madrid Así que nada Gol de Gareth Bale 1-0 en el Bernabéu Y es decir que me está costando bastante Es un equipo bastante bueno El Tottenham Hotspur Se nota que es un equipo bueno Por algo va primero Bueno, iba Porque ahora vamos nosotros Nada, pelota que lleva El Tottenham Hotspur Minuto 84 Min Eriksen Eriksen para la mela La mela La cuelga Pelota de Embele Y gol Gol del Tottenham Hotspur Bueno, o sea Minuto 86 Creo Nos empata el Hotspur Bueno, el Tottenham Hotspur Vale, vamos a decirlo así El Tottenham Vamos a decir el Tottenham Bueno Menudo un minuto para empatarnos La verdad es que nosotros Nos empatan en minutos Que ya no nos queda casi nada Para remontar Así que nada chicos Empatamos el encuentro Pitada monumental De Bernabéu Los jugadores Porque bueno No nos va muy bien En Champions Es decir que hemos empatado Dos partidos de tres Que hemos jugado Y no sé en qué posición Iremos sinceramente Porque si ganó el Celtic O ganó el Jack Tardones Creo que Que iríamos Terceros Bueno, no Cuarto no creo Pero iríamos terceros Y no nos conviene Así que nada Tenemos que espabilarnos En Champions Chicos La verdad Tenemos que ponernos Más en serio Así que nada Partido contra el Real Club Real Club Real Club Sí, con D Real Club Deportivo Español Y va a ser en casa Chicos Bueno, este partido Hay que ganarlo Porque el Barça Pinchó Ha pinchado el Barça Chicos La verdad Es que es un puntazo Y nunca mejor dicho Que se ganó el Barça Solo empató Y por lo tanto Solo sumó un punto Bueno, en este partido Va a jugar James Rodríguez Que hace tiempo Que no juega James ¿Por qué? Bueno, porque Roy La verdad es que Me estaba marcando La diferencia Y James No lo estaba poniendo mucho A lo mejor en la segunda parte Entraba y tal y igual Pero bueno Como ven El Barcelona Ha empatado un partido Y somos líderes Por el golaveraje Porque ya hemos Más goles que el Barça Así que nada Como ven la alineación Hoy va a jugar James James Rodríguez Y bueno No hay ninguna novedad La única novedad Del encuentro James Rodríguez Luciano Vieto Que suele jugar Casi todos los partidos En el Bernabéu Y bueno Va a comenzar El encuentro En el Bernabéu La saca el equipo De Javier Aguirre No De Sergio González Creo que es entrenador De ahora del Español Nada Pelota que lleva el Español Pelota de José Cañas José Cañas para A ver ¿Gota? No leo muy bien el nombre Oh pelota para Sulemani Es Limani Limani la pelota Limani la aguanta el Español Minuto 2 de juego Pelota para Víctor Sánchez Viene Víctor Sánchez Cuidado con Víctor Sánchez Pelota de Hirota Y Hirota la aguanta Como está jugando el Español No tocamos la pelota Pelota de Hirota Hirota Y gol Gol del Español Hirota no Ergota No estaba diciendo Hirota Y es Ergota Bueno chicos Metió Ergota En el minuto 4 El Real Madrid Ni ha olido El balón Tiene un 0% De posesión Y el Español Que se adelanta Se adelanta Al Real Club Deportivo Español Y bueno chicos Tenemos que remontar Ya de ya Porque no es una buena manera De empezar un encuentro Nada Pelota del Español Pelota de Paco Montañez Viene el ex de la Alcorcón Y el ex del Zaragoza Pelota de Fuentes Fuentes Para Paco Montañez La puede colgar Viene Paco Montañez La cuelga Pelota de Isleman Y para donde David Bueno La que acaba de tener el Español Pelota del Real Madrid 77 de juego Tiene que remontar El equipo Ancelotti Pelota de Gareth Bale Viene el Galés Pelota de Gareth Gareth para Marco Reus Se perfila Reus Que acaba de entrar Viene Reus Puede chutar con la izquierda Viene Reus Gol, 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 gol Empata el Real Madrid Metió Marco Reus 78 de juego El Real Madrid Necesita remontar Pero ya chicos Porque se nos puede escapar la liga La verdad que estamos todavía En la jornada 9 Pero bueno Se nos puede escapar la liga Así que nada Perdón Estamos en la jornada 10 ya Bueno Tenemos que marcar chicos Tenemos que marcar Y no hemos jugado Un muy buen partido Hay que decirlo Nada Se acabó el encuentro chicos Empatamos en casa Otra vez Empatamos antes Contra el Tottenham Hotspur Y empatamos ahora Con el Español Y pitada de la afición Porque es normal Ven como su equipo Se escapa un poco la liga Porque el Barcelona Ha ganado Si lo tengo que decir Ha ganado Y ya nos lleva otros dos puntitos chicos Y bueno Tenemos que reaccionar Porque en casa La verdad No sé que nos pasa en casa Pero deberíamos ganar Todos los partidos Como el Real Madrid De la realidad Aunque en la realidad Ahora mismo Pinchó contra el Villarreal Empató 1-1 Pero bueno Partido contra el Español Y este partido chicos Tenemos que ganarlo Si o si Para estar Por decirlo así Vivos en liga Porque este año Tampoco es que Tampoco es que me haya hecho Demasiado la port Pero Kurzum Es un defensa Que me encanta Sinceramente Nada chicos Partido contra el Rayo Importantísimo Si ganamos Siguen muy vivos en liga Y si ganamos Puede que pinche el Barça Y iríamos líderes Pero bueno El Rayo es un rival Muy complicado De decir que el Rayo La realidad Es un equipo De que O bien le mete 6 goles O bien te hace un espectáculo Y te mete 2 goles El Rayo O sea Es un equipo un poco raro No se centran a defender ¿Vale? Contra los equipos grandes Más bien se centran a atacar Es un equipo que Va de 2 a 2 ¿Vale? Por eso mismo le tengo Un poquito más de respeto Al Rayo Es un equipo que Que no defiende Básicamente lo que hace Es atacar Es jugar bonito y tal Bueno ven ahí La clasificación Y como ven Está muy reñida La liga entre el primero Y el cuarto O sea del primero al cuarto Está muy reñida Nada Ven la alineación Kurzuma Modric Berratti Isco Serían las novedades Para decirlo así Y Sikovic Nada Sikovic hoy tiene que marcar Si queréis seguir con su buena racha De 2 goles por partido Así que nada La arrancó Partió en el En el estadio de Vallecas Creo que se llama Nada Pelota de Sikovic Viene Sikovic Quiere marcar su primer gol Recorta Sikovic Se queda solo Sikovic Fuera del tiro De Rikairo Sikovic Bueno Primera del Real Madrid Primera de Rikairo Sikovic Nada pelota que lleva El Rayo Vallecano Pelota de las Bangura Pelota para Manucho Cuidado con Manucho Que es del Valladolid La aguanta Manucho Pelota para Kini Viene Kini Pelota para Manucho Puede yutar Manucho Pelota para Josabet Josabet con la pelota Pelota para la Bangura Bangura Y gol Gol del Rayo 41 de juego Gol del Rayo Vallecano Chicos Se adelanta el equipo De Paco Gémez Y bueno 1-0 en el marcador Menuda la que ha formado El Madrid Tiene que remontar ahora Y meter dos goles No es imposible Ni siquiera Bueno un poquito difícil A lo mejor Porque está jugando bien El Rayo Pero bueno Va a costar un poquito Porque el Rayo Está jugando muy bien Pelota del Rayo Vallecano Pelota de la Bangura Bangura para Manucho Cuidado con Manucho Se queda solo Manucho Manucho La que acaba de desperdiciar El Rayo Vallecano Y nada Ahí vemos a Manucho Que ha hecho Bueno un partidazo Sinceramente Y sale en la Bangura Y Manucho Que la están liando Pelota de Gareth Bale Viene el galés Puede yutar desde lejos Viene el base Perfil A Bale Para donde gobeño Y va a ser Correr para el Real Madrid Nada El Madrid lo intenta Allá desde donde sea Miren el minuto chicos O sea bueno Ahora no lo van a ver Pero vamos en el 83 Queda muy poco tiempo La huelga Marco Reus La despeja El Rayo Vallecano Pelota que recupera Zavals La recupera Marcelo Muy bien luchador Marcelo Pelota de Berratti Berratti para Luka Modric Modric la aguanta Modric sigue La pone para Berratti Berratti ve a Cristiano Se la da en Cristiano Viene Cristiano Puede yutar Cristiano Recorta Y va a ser Correr Bueno chicos Últimos minutos La va a colgar Marco Reus La huelga Marco Reus El remate Gol 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 De Gareth Bale Bueno Coge el balón Gareth Bale Porque todavía hay tiempo Para un segundo gol Todavía quedan Tres minutos Más el Bueno Más alguno de descuento Metió Gareth Bale De cabeza Como en la final De la Champions Bueno Ha metido de cabeza Creo que en las tres finales Que he jugado Bueno no En las tres no En la que metí El año pasado Que gané la Champions Y la que jugó La realidad Que me dio de cabeza Gareth Bale Bueno 1-1 El marcador El Real Madrid Al menos está sumando Un puntito Tenemos que ir a por el segundo gol Si queremos ganar Y si queremos ganar Los tres puntos Así que nada Viene Gareth Bale Se va al Galés Viene Bale Se quiere ir al Galés Viene Gareth Se mete por dentro Muy bien Bale Viene Bale Bale la pone Le cae a Luka Modric Arriba El tiro de Modric La que acaba de desperdiciar Luka Modric Estaba solo Para chutar con tranquilidad Y muy arriba El tiro del Croata Y nada chicos 90 de juego La saca Coveño Perota del Rayo Y se acabó Se acabó el partido Si ha ganado el Barça Nos saca 4 puntos Chicos 4 puntos Nos saca el Barça Si ha ganado Y bueno Que decir 3 empates Consecutivos De 1-1 La verdad que Hemos reaccionado tarde Estos últimos partidos Pues la verdad que Nos ha costado reaccionar Y bueno Hay que cambiarlo Sinceramente Como tengo muchos jugadores Pues lo bueno es que Pudo derrotar mucho El equipo Y puedo hacer más cambios Así que nada Vamos a la hora de los saludos Recuerda que si quieres que te salude Simplemente Tienes que dejármelo por los comentarios Yo te saludaré encantado Pero tienes que saber Que tardará entre unas 2, 3 e incluso 4 semanas Todo depende De la gente que esté delante tuya Ahora mismo Ahora mismo la lista Se va vaciando cada vez Un poquito más Pero a la vez También se va llenando Así que bueno Vamos a saludar a los 3 de hoy Que van a ser a Jaime Cardel Aguadet Raimon Gamer Y Oswaldo Chavira Y bueno mis queridos Suscriptores Esto ha sido todo Un like y un favorito Si me hubiera decidido Suscribiros si no estáis Y hasta la próxima Chao Chao